¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...todas mujeres que se suben al escenario con looks súper impactantes. Es lo que pasa cuando vemos los desfiles también. Vemos ropa que uno dice, ¿quién se lo puede poner? Y después, claro, decís, qué cómodo pasaría casi con esto. No vas a salir a la calle. Y después vas a la tienda y encontrás ropa mucho más accesible, ¿no? Pero bueno, hay una distancia entre la pasarela y la calle. Lo mismo pasa entre el escenario y lo que pasa después de abajo del escenario. Y la combinación del escenario, del show, de las chicas que la rodeaban también. Ahí no queda detalle. Es espectacular. Bueno, de hecho, Tinia ya estuvo en el programa de Susana con un vestido negro súper minimalista. Así que saltó, digamos, del fucsia total, el brillo y las transparencias y las redes al vestido minimalista. Algo más sobrio. Bien, bien, bien. Pasamos de Tinia a las chicas XXL. Vos sabés que la moda se ha vuelto muy inclusiva y el body positive es una corriente que dice que tenés que aceptar el cuerpo que tenés. Ya no es una moda solamente para mujeres muy flacas. Y te cuento que en Miami costó mucho, pero llegamos. La inclusión en todo sentido la moda propone. Esto fue hace unos días en la semana de la moda del tras de baño en Miami, donde hubo muchas chicas XXL desfilando en la pasarela, al lado de modelos que tienen cuerpos perfectos. Eso es lo bueno. O sea, hoy todo vale, todo se impone. Y ella es Ashley Graham, que es la embajadora de las chicas XXL. Es una modelo americana que mide 1,75 y pesa 95 kilos. Y está en la tapa de la revista Allure. Y ella dice que está cansada de que le digan cómo se siente ella con el cuerpo que tiene. Es totalmente natural que ese cuerpo lo impone, marca tendencia. Es un fenómeno. ¿Sabés qué le pasaría? Yo creo que se sentiría mal posiblemente si ese cuerpo lo trajera a la Argentina, porque en muchas casas no conseguiría talles. Pero se está trabajando en eso. No, se ha avanzado muchísimo. Se está trabajando en eso. Pero en Estados Unidos me parece que en ese sentido no tiene algunos de los problemas que sí puede tener acá. Mirá, acá la tenés. Ella fue la primera modelo XXL en ilustrar la tapa Sport Illustrated, donde siempre hemos visto chicas con cuerpos, como te decía al 100, perfectos. Pero es un camino, me parece que es muy importante que esté pasando esto en la moda. Y en la Argentina también pasa esto en la moda. Además, pensá que hay muchas barcas especializadas en talles XXL. Es verdad que en Estados Unidos quizás es más habitual. Pero queriendo, sí, queriendo también que nosotros podamos presentar lo que vos lo presentes, que estén tenestilo, porque las chicas que nos ven... Antes tenían un solo modelo. Hay que ser de esta manera. Y nada más. Ya no es más eso. No es más, por suerte. Ya no es más eso. Bueno, también...